Campanella Hibiqui watarepa Cono sola de Ima meguri aelu Kalia Perdon Volvio masoquistas Una por que le tapa la vista y la vuelve masoca La otra Porque no lo se la verdad Dice ah mi hermana esta asi Pues yo tambien quiero ser una masoca En fin me encantó porque hasta Selecia la gente en plan si te casas con tizaleo Pero nosotros seamos tus sirvientas tambien Con lo que significa que nos puedes hacer cosas Cosas muy interesantes Y empieza a tocar unas cositas o sea hace que Glenn toque unas cositas en ese caso y luego luego aquí más a Ronald pues se va tapada con la venda y con lo de la mordaza en la boca pues ya no te puedes imaginar que en fin que el doctor y todos nos excitamos con ese capítulo la verdad que quieres que te diga buenísimo en fin aquí llegará el poblado de Illy en el cual Illy no está no quiere salir de su casa totalmente está encerrada hasta ahora vamos a ver el capítulo vamos a ver este capítulo porque se va a centrar en ella bueno en fin capítulo número 6 voló feliz habiendo sido rescatada de un comercio de esclavos y viviendo en Harpy's Village Illy estaba preocupada porque sus plumas se caían y no podía volar Glenn se pregunta por qué la examinó si esta es con Tisalia Glenn le hizo le dice al diagnóstico que la razón por la que no puede volar fue por el cambio en las plumas causada por la muda pero Illy que no estaba satisfecha con el examen salta como está Illy cree que está enferma y llama a Glenn a un médico al ver su comportamiento Glenn se da cuenta de que de que está sucediendo un cambio no no te creas si este pelo no es grande por si os preguntáis a ver bueno pues como hemos visto al final del capítulo vimos a Illy después del ending vimos a Illy ahí encerrada así tapada no está avergonzada aquí nuestro doctor ya está mira le pongo unas cadenas y es que ya me flipas bueno está examinando aquí al Glenn malito Glenn probando el vuelo con Tisalia que Tisalia está un poquito mala ¿ves? Tisalia se ha quedado ligada a Glenn ha sido un golpe Tisalia pobre Tisalita pobre pobre centauro Glenn sonriendo oh Illy llorando imagino que está llorando en plan de que voy a hacer ahora que no puedo volar ay perdón estaba bebiendo agua uy la dragoncita tú no recuerdo qué se llamabas pero todo es importante la dragoncita ni voy a intentar decir su nombre porque es super mega ultra y per difícil decir su nombre la tentaculitos la tentaculitos vale la sensi tentaculitos que por fin se muestra que que no se ha gustado en ningún momento creo recordar que en ningún momento se ha mostrado se ha mostrado a la Tisalia excepto en el opening pero por fin y tú no sé quién es Mulan me recuerdas a Mulan en fin que el doctor va a manosear a Illy en este caso y no sé de qué manera porque aquí no lo muestro mucho quiero verlo la cuestión es que quiero ver cómo lo hace capítulo 96 la arpía que no vuela y no está volando puede que sea una escena de futuro o una escena de pasado y el avance que nada disfrutadlo no me sorprendería de que al final de este manga no me sorprendería de que al final de este manga o tenga hijas de todas no lo sé no me sorprendería la verdad a este paso no me sorprendería que se case con todas no me sorprende no me sorprende la verdad lo veo muy probable en fin ahí llegamos volando me imagino que estoy en el pasado me dice que está con todos y estoy en el pasado vamos a hacer algo y es bajar este volumen porque no quiero tenerlo a tope ya que estoy hablando así que aquí va a ser que leen que le está tocando las plumitas y no puede se resiste esto le excita porque me apaso no sé que le está ah la cabeza pensaba que le está tocando otra cosa el booty pero no le está tocando la cabeza le está frotando la cabeza en plan de se pone rojita y aquí ya se pasó de miércoles en plan porque le toca ya forma casi el pecho normal que está así le ya es que lo entiendo no sé que está hablando y la verdad ya sabéis cuando hablan y ponen música no entiendo nada si fuera hablado solo te puedo traducir lo que puedo pero si ponen música pues me complica la cosa pero en fin preparado el vuelo sus garritas sigue deprimida sigue tosada y está llorando aquí y pues ya está y pues ya está no hay nada más en fin así que pues nada más yo aquí lo dejo espero que os haya gustado así que hasta la próxima no hay nada más